7 y 12 se conformó en Pichincha la denominada Junta Promotora para ayudar al INEC en el séptimo censo de población y sexto de vivienda que se llevará a cabo en todo el país el próximo 28 de noviembre. Para el INEC, este acto, el de la conformación de la Junta Promotora, simboliza el inicio en Pichincha del séptimo censo de población y sexto de vivienda que llegará a su punto más alto el próximo domingo 28 de noviembre, cuando sean más de 360.000 estudiantes quienes visiten los hogares recabando la información censal. Pero, ¿cuál es el papel de la Junta Promotora? Apoyar al INEC en la organización del trabajo censal. Cada Junta establece comisiones y las comisiones se integrarán y se organizarán internamente para que puedan seguir planificando y organizando las actividades de apoyo al censo de población y vivienda. La Junta Promotora la preside el gobernador de cada provincia. En Pichincha está al frente el prefecto Gustavo Baroja, y lo integran personalidades de diferentes sectores de la sociedad. Por este censo, como desde anteriores, es fundamental en parte de la tiza. En cuanto a los preparativos, desde ya se anticipa a la ciudadanía que el día domingo 28 de noviembre, día del censo, regirá en todo el país la ley seca. Y prácticamente ese día, el Ecuador quedará inactivo desde las 7 de la mañana hasta las 17 horas. El día 28 de noviembre está cancelado todo tipo de movilización, se cierran las fronteras, se cierran los aeropuertos, no hay ningún tipo de movilización interna, al menos entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. En estos días, también se trabaja ya en la capacitación a los docentes, quienes a su vez darán las charlas de preparación a los estudiantes, quienes son la clave para el éxito de este proceso. Javier Ceballos, El Noticiero.